Ah, ey, dice papi, el Inca con el J, Sucre, dice No sabes tú, Fantasma habla de calle, dice uuuh No tengo ningún ticket, tengo el bus Con dos gramos de mar y rompo el club, pues salud y empezamos con el tú Son las pistas, marcamos otro hit al portafolio del artista Tenemos preparado culo grande, checa mixta, vista, no me lo repita Hay pipa y le chispa, la pone chiquita Recola, suena el bajo y a todos le descontrola Hoy chupo porque quiero, no me jodan Abriendo latas y botellas, no me entonas, detonas y toman Estamos encima de las notas con J y compadres Dentro de mi zona todos son leales Ubicada en las panteras se sale No se compara y no somos iguales Me gusta tu cu, a mis bolitos no le falta suma y tu cu Que no te asustes en la sombra ya no hay cu cu Así que vamos pa' la esquina y dame tu cu, dame tu cu Me gusta tu cu, a mis bolitos no le falta suma y tu cu Que no te asustes en la sombra ya no hay cu cu Así que vamos pa' la esquina y dame tu cu, dame tu cu Esto es picante traigo el ají pa'l mondongo Como el india en la camisa me la pongo Un par de goles en otra liga que la rompo Celebramo' el 28 y hasta el fondo Al día siguiente con fulchac en churuqueya Todos descalzos bien borrachos bailan cueca En mi receta como de sucre sureña Suena Maroyu para olvidarme de ella Solo por ella, solo por ella No sabes tu, fantasma habla de calle dice uuuhh No tengo ningun ticket tengo el bus Con dos gramos de mar y rompo el club Pues salud y empezamos con el tour Solta pista marcamos otro hit al portafolio del artista Tenemos preparado culo grande checa mixta Vista no me la repita Y pipa y le chispa la pone chiquita Recola, zona al bajo y a todo le descontrola Hoy chupo porque quiero no me jodan Abriendo latas y botellas no me entonas Te tonas y toma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!